Y ahora vamos al tema de hoy. ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis económica que ha sido causada por la crisis política del régimen de Daniel Ortega en el sistema de recaudación de impuestos, en las recaudaciones tributarias? Nos acompaña el doctor Julio Francisco Baez, director del Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios. Buenas noches, Julio Francisco. Buenas noches, Carlos. ¿Qué dicen los datos que se conocen hasta hoy sobre la tendencia de la recaudación de impuestos en el año 2018? Bueno, los datos hablan de un crecimiento negativo de la recaudación en el 18 respecto al 17 y 30 años atrás, lo cual es un hallazgo, lo cual es una cosa inédita. Este descenso es prácticamente en todos los impuestos. Saca la cara un poquito el impuesto a la renta por razones que tendríamos que explicar. A la cabeza la declaración de impuestos de enero a marzo del año anterior. O sea que no es un impuesto propio del 2018. Y otros elementos, ese dato, creemos que lejos de señalarlo como algo preocupante, habría que analizarlo e interpretarlo. A ver, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Ha habido una caída o es que los impuestos, la recaudación no ha crecido como solía crecer en todos los años anteriores? Es crecimiento negativo. No solamente no creció, sino que se fue para atrás. O sea, su crecimiento ha sido inferior al crecimiento del año pasado. Y hay unos datos que vamos a ver en los impuestos, cómo fue ese crecimiento, cómo ha crecido violentamente en algunos impuestos. Ahora, ese cuadrito o dos cuadros que me gustaría explicar, ¿verdad? Valdría la pena en un minuto, Carlos Fernando, ubicar esto. Esta es la crisis de un sistema regresivo de impuestos que aflora en este momento trascendental de la historia de Nicaragua. Ese es un elemento importante. Decíamos regresivo porque la reforma tributaria tomó en cuenta un criterio no distributivo, un criterio no de equidad en el sentido de que se pague y quien tiene más paga más el famoso estribillo, ¿verdad? Hay pruebas de eso. Si nosotros recordamos, el IR de los asalariados no gozó de ningún tipo de deducciones. Se agregaron unas, pero de mentira. Porque si vos las aprovechabas, tenías que declarar. Y eso el asalariado no lo hace. Varias cosas que no se hicieron y otras dramáticas, como por ejemplo, se suprimió la exoneración del IVA para la compra de ropa de producción nacional. El calzoncito, aquí lo señalamos hace un par de años en este programa. Las blusas, los zapatos, las botas diules de producción nacional pagan IVA y las importadas no pagan IVA. Y eso está de tal manera que el sistema provoca un quiebre en este momento. Otro elemento que me gustaría señalar, el IVA. Todo esto se da cuando el gobierno actual dice, cuando inicia en el 2008, 2009, 2010, de que el IVA no es cierto que es 15%, es 7.5 o 7%. ¿Por qué? Porque el IVA está ahogándose en exoneraciones. Y las exoneraciones no las tiene el asalariado, no las tiene el consumo popular. Ese es un detalle. Aquí no hay 15 segundos. El IR no hay 30%. No existe IR de esos niveles. Si la evasión anda en el 45%. Conclusión, si cuando se hizo la ley de concertación tributaria, se heredaba un sistema complicado e inequitativo, con esta situación de este año, de abril en concreto decirlo, se da esta situación. ¿Cuál ha sido el impacto de esta regresión o crecimiento negativo? ¿A cuánto asciende? Y veámoslo también de manera desagregada, lo que serían los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto selectivo de consumo, y por el otro lado, el impuesto sobre la renta. En primer lugar, el monto global de esta reducción que está señalando. Sí, perfecto. En primer lugar, advierto de que, ¿cómo es posible que vengas con esta cifra? Me puedes preguntar, vos me adelanto. Si no hay credibilidad, hay opacidad. El Banco Central ya dejó de ser Banco Central. Bueno, aquí debo advertir, en aras de la fidelidad de esta información y de la validez, la legitimidad que tiene, de que estas son cifras adquiridas de organismos internacionales, multilaterales, que a veces lo ponen en su sitio, lo eliminan, vienen aquí, del mismo gobierno de la República, cuando publican inesperadamente algunas cosas que después las borran, Hacienda, Banco Central, elaboraciones propias de nuestro instituto, elaboración del estudioso Adolfo Acevedo, y todo eso confluye en lo que te voy a explicar. En primer lugar, existe, respecto del año anterior, por vez primera en Nicaragua, un crecimiento negativo, que anda cerca del crecimiento negativo del país, del Producto Interno Bruto, no tiene por qué compararse, no es mecánica mi comparación, mi comparación, simplemente advierto de que curiosamente se da el 3% negativo de este año respecto del anterior, globalmente. El decrecimiento del PIB andará cerca del menos 4%. Menos 4%, por eso digo que andan cerca los perdidosos, por así decirlo, menos 3%. ¿A qué se debe esto? Analicémoslo. En primer lugar, el impuesto sobre la renta es de 4.34. Los años, estamos hablando de 15 años, ¿verdad? Yo digo 30 porque la tendencia es mayor, pero no quisiera parecer exagerando. La tendencia es mayor del 90 en adelante. Bueno, veamos. La comparación del 16 respecto al 17, y así para abajo, viene siendo el IR 14%, 6%, 19%, 11%, 17%, 33%, en el año de la crisis 8, 20%, y este año es 4.34. Es el único que sale, entre comillas, impoluto. Es decir, hay un crecimiento positivo del impuesto sobre la renta en relación al año anterior, de 4.3%. Exactamente. El 4. Todo lo demás es negativo, que es lo que te lleva a ese nivel del menos 3%, y hay unos bajadores tremendos. El IVA doméstico, el que se apaga aquí en la tienda comprando una camisa, no el de la importación de bienes, el IVA doméstico observa 7.34 a la baja, negativo, negativo. Después tenemos el IVA a las importaciones, cese la actividad económica, cese las importaciones, materias primas, etc. No hablo de las exoneraciones, ¿verdad? Es el menos 9.7. Después el ISC observa, o hay otros impuestos que los conglobaron a 36.9, que es lo que bajó, ¿verdad? Llamo la atención de algo interesante. Perdón, el ISC es el impuesto selectivo de consumo, y el decrecimiento es de cuánto? El ISC observa un decrecimiento de menos 3.78, parecido al global. Y después, en otros impuestos que se conglobaron, ahí está la opacidad, es algo tremendo, que es negativo 36.92. Pero el peso principal de esos impuestos que estás describiendo, en primer lugar los tienen los impuestos indirectos, es decir, el IVA y el selectivo de consumo, y en tercer lugar sería el impuesto sobre la renta. Ese es el redondeo, ese redondeo es válido, donde hace la separación entre los dos bloques de impuestos. Advertencia, advertencia. ¿Cómo es posible que vos me vengas aquí a comparar años anteriores con este periodo que no ha terminado el año? Entonces, vale la pena, para darle más fuerza a esto, es decir lo siguiente, como el año anterior es hasta diciembre, y este año te estoy evaluando los tres primeros trimestres, nuestro cálculo fue el siguiente, te la regalo, por así decirlo. Vamos a traer el último trimestre del año pasado, lo vamos a extrapolar como si fue igual este año, que absolutamente imposible será eso, esto va a ser un bajón tremendo, pero te la regalo, como decía, el trimestre del año pasado, extrapolémoslo aquí, y ahí está el crecimiento negativo, aún así. Pero quiero completar... Es decir, los datos están cortados hasta septiembre, y en esto que estás hablando de una caída de menos 3%, es la proyección hasta final de diciembre, una proyección, llamémosle, optimista. Una proyección más que optimista, porque trajimos el último trimestre del año como si estuviéramos en enero, y ocurrió lo mismo en el 2018, lo cual es imposible. Ahora, mucha gente hace arreglos de pago, y posiblemente especularán que si en diciembre hay un repunte de la actividad comercial, aunque no pareciera que ese vaya a ser el caso, ¿podría tener eso, podría marcar alguna diferencia? Elemento interesante, la diferencia va a ser el triple negativo, te explico. ¿Por qué? Nosotros estamos tomando ingreso bruto, que no lo había hecho al principio, ingreso bruto, Carlos Fernando, pero si nosotros nos vamos al ingreso ya calculado, real, incorporando la inflación, e incorporando lo que ya dijiste vos de pasada, rápidamente, pero hay que retomarlo, devolución de impuestos, que por ley tienen que hacerse, la deflactación en general, en este caso la inflación aparece, atención, el menos 4%, perdón, 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 el menos 4% de un dato que voy a dar, al menos 9%, me explico. Nosotros lo que hicimos fue, comparemos, el trimestre pasado, ya no he extrapolado, ¿verdad? Enero a septiembre del año pasado, con enero a septiembre de este año. Ya no juguemos con el año, y con esa cierta, digamos, ficción jurídica, a favor de la cifra gubernamental. Bueno, entonces, ¿qué pasa los tres trimestres de ambos años? Aquí viene un dato todavía más preocupante, el IR siempre mantiene, el 3.1%, el IVA doméstico, menos 9.5%, ya no está lo bonito de traerme el trimestre anterior, ¿verdad? Aquí comienza lo preocupante, el IVA a las importaciones, menos 12.7%, solo estamos incluyendo enero a septiembre, Carlos Fernando, en otras palabras, estamos ubicando el corazón de la crisis también, digámoslo, abril-septiembre, IVA a importaciones, menos 12.7%, es algo tremendo, después, el ISC, menos 5.9%, mayor que aquello del cálculo anterior, de la simulación que hicimos. Conclusión, da 3.88%, el otro era 3.298%, pero yo lo agradezco. Dos preguntas, primero, la causa de esta contracción en la recaudación tributaria, se explica principalmente por la caída de las ventas, por la contracción de la actividad económica, puede ser una caída inducida, algún fenómeno relacionado con desobediencia tributaria, o es simplemente el mero efecto de la recesión económica. Definitivamente que aquí hay un estímulo, un estímulo indirecto, por así decirlo, al incumplimiento voluntario. Esta crisis que ha sacudido a la nación, no puedo tener yo con un desempleo, voluntad, primero, que ya no me retuvieron el IR, porque no existe, ya no tengo trabajo. Segundo, el consumo disminuye. Tercero, si tengo una empresita chiquita, yo ese IVA que tenía, lo cual no es correcto, pero lo tengo que hacer para vivir, yo lo utilicé para financiármelo. Entonces, el incumplimiento es voluntario, forzado, por lo que hemos llamado el caso fortuito y la fuerza mayor. Termino un poquito, permitidme con este dato final de enero a septiembre. Si ese dato queda menos 4%, aquí estamos hablando de todo negativo, nosotros le aplicamos devoluciones de impuestos, y le aplicamos la inflación, da menos 9%. Esto es un hallazgo. Ahora, eso a mí me gustaría, sí, Carlos Fernando, sugerirte que veamos algo con lo del sistema que decía al principio, rápidamente, rápidamente. La retención definitiva es el 6.2%. ¿Qué quiere decir eso? De la recaudación tributaria del IR, 6.2% fue la retención definitiva, básicamente rentas de capital y ganancias de capital. ¿Qué quiere decir eso? Yo alquilo un bien, renta de capital. Yo vendo un bien, ganancias de capital. Pero bueno, ¿para qué me traje esto así en frío? Es que la reforma tributaria dijo que iban a haber dos sistemas, el de las empresas en sus ganancias y el de las empresas cuando venden un terreno, cuando alquilan un terreno, le dice la ley, el sistema es cedular, vos vas a pagar por esto aparte. Conclusión, y si la señora que alquila una casa que tiene la 14, porque el hijo se juega con ella a vivir a una residencial nuevo, esa señora paga el 7 por arriendo, y si la vende paga el 10 por arriendo, y si alguien tiene un edificio que alquila, como hay que tienen varios, hay personas que tienen varios, paga también el 7. Conclusión, el dueño del edificio, el dueño de la casita, paga lo mismo, y en términos relativos, es infinitamente mayor el de la señora. ¿Por qué? Porque se paga el impuesto. Dijo la reforma tributaria, que ahora se hereda ese vicio, dice, no se va a pagar por la capacidad contributiva, no se paga por la persona, no se paga por los ingresos. Lo que estás diciendo es que, además del efecto de la contracción económica, y el no pago por efecto de esta circunstancia, hay otra afectación que está relacionada con el carácter regresivo del sistema y con el déficit pendiente de la reforma tributaria. Justamente eso. Y dice, a mí no me importa, dice la ley, que vos vayas a pagar en dependencia de tu capacidad, igual paga la señora que es el propietario del edificio, no me importa. Lo que me importa es que, perdóname, perdóname un segundito, lo que me importa es de que el hecho se graba, y ahí está la gran injusticia, la gran inequidad. ¿Cuál es el impacto que tiene esta contracción, que se está proyectando en un 3%, en las finanzas públicas? Es decir, ¿cómo afecta al gobierno, cómo afecta el presupuesto de la República, que se está proyectando para el próximo año? Bueno, ya esa es como la penúltima pregunta, porque la última es qué hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, aquí tiene que haber una conexión, Carlos Fernando, con el futuro del quehacer estatal y el futuro de la seguridad social. porque el Estado tenía este Estado, este gobierno, es imposible que lo haga, y voy a mostrar al final, ¿verdad? la obligación, por la ley 890, de hace cuatro años, de honrar la deuda histórica, de 500 millones de dólares, dice la ley, y se va a pagar, en razón de 10 millones anuales, por 50 años, dice la ley, ¿verdad que el 2014, ni eso se ha cumplido en los últimos cuatro años? ¿Está hablando de la deuda con el Seguro Social? Del Estado, entonces, un Estado, que está recaudando la negativa, tiene que pagarle al INSS, porque el INSS está agónico, está en cuidados intensivos, ¿cómo le va a pagar con estas recaudaciones? Ese es como el salto mortal, del problema de las recaudaciones, ¿cómo va a ahorrar 10 millones de dólares anuales? Uno, dos, Carlos Fernando, las pensiones reducidas, eso tiene que estar en el Estado, son programas de protección social del Estado, no son en ningún momento responsabilidad del INSS, y el INSS, para evitar su colapso, que nosotros lo tenemos, nos está respirando en la nuca, este problema, ¿verdad? Tiene el INSS, que cabalgar sobre la capacidad del Estado, para asumir esas deudas reducidas, que son no contributivas, entonces, no puede el INSS, asumir una obligación que no le compete, ¿qué pasa ahí? El Estado tiene que sacar la cara, y es un Estado que está asfixiado financieramente. Y este Estado estará enfrentando ya en las próximas semanas, en los próximos meses, una restricción adicional, para financiar la inversión pública, y los gastos de capital, en el momento en que se empiecen a cerrar las llaves, de los organismos multilaterales de crédito, que estarán afectados, por las sanciones que están aprobando, el Senado y el Congreso norteamericano, ¿puede el Estado seguir, cumpliendo sus obligaciones relacionadas con los gastos corrientes? Es decir, el pago de la planilla de los trabajadores del Estado, y el pago de los subsidios a la energía, al subsidio al transporte, y otros subsidios que están incorporados en el presupuesto. Ese es un desafío que nos lleva a un caijón sin salida. ¿Por qué? Porque no solamente suplir eso, sino que los pulmones financieros que tenía el Estado, como muy bien está diciendo, vos señalaste los multilaterales, yo te señalo Venezuela. Venezuela se fue a pique. Y aquel presupuesto paralelo que existía, la recaudación un poquito débil, Carlos Fernando, no era preocupación mayor. Pero ahora que todo se va acercando, las finanzas públicas comienzan a temblar. Estos datos no quiero ser alarmistas. Con la máxima responsabilidad técnica, esto angustia, no preocupa. Un detalle más, las previsionales, en el caso del INSS, que poco se ha hablado, son 40 previsionales, la mitad son el Estado, las clínicas de atención a los asegurados. Esos son 140 millones de dólares. Por donde lo toquemos, yo lo amarro con el INSS, lo articulo, es inevitable, no es una relación mecánica que estoy haciendo, es inevitable. Me aproximo a un detallito, y es el siguiente. Tenemos en Nicaragua 15 leyes de este gobierno, desde 2007, sobre seguridad social, ninguna trascendente, y algunas que han complicado la historia de la seguridad social en Nicaragua. Básicamente, digamos, abril, no toquemos eso ya, porque se sabe que fue un desavizado, por no decir, decía un técnico internacional, en una gran convención europea, de que se llama Disparate, la supuesta reforma del INSS, eso no se llama reforma ni es nada, son dos páginas, ¿verdad? Y que después se derogó, claro, si no era nada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros, de que todas esas reformas, fueron, decía, 15 leyes, 8 decretos, 11 años, y por qué este gobierno no elaboró una ley de seguridad social, ¿la hará ahora? Yo creo que es imposible. La última pregunta, la conclusión de esta crisis de las finanzas públicas, a partir de la caída de las recaudaciones tributarias, te lleva a dos opciones, es decir, ¿se puede hacer una reforma tributaria o se debe hacer una reforma política? ¿Se puede hacer una reforma tributaria sin que se busque una salida a la crisis política que es el origen de esta crisis económica? Está bueno, te me adelantaste, que es lo siguiente, todo esto habla de que tenemos que hacer algo y una reforma estructural a la seguridad social es lo que cabe. En este momento, yo usé la palabra imposible hace un momento, no estoy exagerando, la pensé para decirla y ahora voy a enfatizarla. Reforma tributaria para que traiga justicia mínima básica y reforma en la seguridad social es literal, absolutamente imposible hacerse si no hay reforma política. La injusticia no la puede traer la crítica a la democracia, a la matanza, a la persecución contra la libertad de prensa, es imposible, la credibilidad se perdió. Termino con un dato aparentemente inocuo, Costa Rica, el presidente reciente asume y se aprueba una reforma tributaria muy discutible el impuesto de ventas pasa al IVA pero con la legitimidad que te da el nuevo gobierno y el gobernante que está llegando con legitimación acomete la reforma tributaria con valentí y no con populismo. Bueno, en este momento después de 11 años, después de tanto de gasto institucional, es absolutamente imposible. Solamente un nuevo gobierno con otra legitimidad política después de haber resuelto esta crisis, de haber restituido el sistema electoral, la justicia, de haber impartido justicia para las víctimas, tendría las condiciones y la posibilidad de negociar los consensos para estas reformas que no son fáciles. Y la nación tiene, la búsqueda de consensos es otro tema, que un día invitame por favor para aplicarte los consensos en los cambios de América Latina, pero justamente eso no tiene posibilidad. Las instituciones están demolidas, no existen. Incluso un funcionario alto de este gobierno me dice, no hay nada, no hay nada que hacer. Me da pesar, yo tengo que seguir en esto, pero aquí no hay futuro, hombre, me dice. Anda, guarda tus números y anda, y anda, me dice, cuando aquí hay un cambio. Gracias, Julio Francisco. Está en la agenda nacional la necesidad de una salida a la crisis política para poder enfrentar no solamente la crisis de la justicia, sino también la crisis tributaria y la reforma a la seguridad social.